Bienvenidos a Estirocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino yo soy Aldebaran y ya les había platicado que de pronto voy a estar aquí con ustedes acompañándolo soy el socio de Ricardo y vamos a estar involucrados también en la parte de la locución de los vídeos de vez en cuando hoy les vamos a hablar estilócratas de un personaje que nos encanta a Ricardo y a mí pero que también muchos de ustedes nos han pedido que abordemos se trata de Alfie Salomons él es un personaje de la serie Peaky Blinders que seguramente conocen y que Ricardo y a mí nos encanta Alfie Salomons como ustedes saben es un personaje muy potente es el enemigo de Tommy Shelby para hacer este vídeo investigamos en algunos blogs y muchas páginas así que pongan atención porque aquí van a encontrar resumido lo que en muchos lugares se ha dicho de este personaje Alfie Salomons es un personaje elegante gentil agradable y respetuoso pero lo que lo define es que inspira respeto de inmediato su personalidad es imponente es una persona que no se deja pisar por nadie sin importar su cargo ni la amenaza que pueda representar aunque muchos creen que es alguien violento impredecible en realidad Alfie es inteligente y calculador es un maestro negociador que usa sus arrebatos violentos y un lenguaje confuso para intimidar y dominar a todos los que lo rodean presta atención en los rasgos que te vamos a compartir de Alfie Salomons porque algunos de ellos los puedes imitar para ganar seguridad de manera inmediata y para imponer respeto Alfie Salomons siempre está buscando atención y poder ama hacer entradas únicas y discursos que no son nada superficiales es una persona dura que no confía más que en su perro y este es uno de sus primeros rasgos psicológicos clave porque es así Alfie Salomons quizá es porque alguna vez lo traicionaron quizá porque no tuvo una figura de apego en la infancia pero el punto es que Alfie no confía en los demás otro rasgo aparentemente contradictorio es que las personas confían en él yo creo que no confían en mí tú eres el único joyero en el que confío en londres sí confianza sí entonces cómo logra que los demás confían en él a pesar de que él no confía en los demás este es precisamente su talento y encanto y la respuesta es simple porque todos lo respetan si quieres saber cómo tener una personalidad como la de Alfie Salomons quédate a ver este vídeo vas a encontrar cinco consejos que pueden ayudarte a inspirar respeto de inmediato número uno mantén la calma en situaciones complicadas la regla de los tres segundos la mayoría de las personas pierden el control rápido en situaciones estresantes sin medir el verdadero contexto de lo que están diciendo con sólo esto corres el riesgo de parecer frenético y fuera de control pero compara a Alfie incluso cuando Tommy Shelby y súbitamente lo amenaza con un arma no pierde la compostura al contrario se queda reflexionando unos segundos y toma la palabra como si nada sucediera excluíste un hombre de la lista en serio sí lo mismo sucede cuando Tommy le dice que puso una granada en su negocio no pierde la compostura y encima reprime a quien lo hace no estamos sugiriendo que debas imitar sus reacciones solo que pongas atención en cómo no pierde la calma por eso no perder la calma en situaciones de alta presión es una forma rápida de inspirar respeto específicamente durante una discusión cómo lograrlo vuelve esta regla en tu sistema respira cuenta tres segundos y luego responde esto te va a dar tiempo para reaccionar inteligentemente no pienses que debes reaccionar rápido con otras personas no tiene por qué ser así y si no esperas unos segundos es posible que reacciones de un modo equivocado punto número 2 utilizar el lenguaje a tu favor has notado los discursos de entrada de alfi a veces son difíciles de seguir pero no son en absoluto superficial muy bien el asunto con el ron y la ginebra es que la ginebra te lleva a la melancolía mientras que el ron incita a la violencia y también te libera de tu falta de confianza y por lo que he escuchado tal vez necesites más ron que un poco de ginebra si el personaje fuera real quizá los hubiera tenido ensayados listos para usarse en momentos precisos al filos usa porque le ayudan a aturdir a quien los escucha que apenas y puede seguir y si alguien consiguiera hacerlo se sorprendería por su contenido el punto importante aquí es que alfi utiliza su poder retórico para dominar la conversación y mantenerse empoderado también le permite convencer a otros así como extraer información importante de los demás al tiempo que esconde sus intenciones verdaderas si no eres alguien especialmente versado o elocuente quieres parecerte alfi no te preocupes solo intenta siempre responder una pregunta con otra o termina tus intervenciones con preguntas retóricas las preguntas retóricas son preguntas que sirven para afirmar tu punto o idea si puede ser irónico todavía sería mucho mejor y si logra ser irónico en temas delicados o serios habrás logrado imitar el uso del lenguaje de alfi no te comprometas con ningún lado o causa no seas un fervoroso defensor de izquierda o derecha más bien mantén tu independencia de esta manera te conviertes en una persona dominante esta es la primera estrategia que usa alfi para llegar a ser tan poderoso a pesar de que puede hacer diferentes negocios siempre mantiene su independencia interior la lección que parece dar es que cuando te apresuras a ayudar a los demás tiendes a ganar muy poco respeto de la gente en el proceso porque demuestras que tu ayuda es fácil de conseguir en cambio si das un paso atrás de pronto podrás darte cuenta que hay mucha gente que quiere trabajar para ti estilócrata presta atención a las personas exitosas que te rodean te garantizamos que ellos se comportan de este modo 4 no pierdas el contacto visual eso no quiere decir que necesariamente quieras problemas o pretendas crear más tensión más bien es una manera de hacer más claro tu punto y demostrar que no te arrepientes si quieres aliviar la atención puedes mirar a otro lado hacia donde está otra persona por ejemplo y luego puedes regresar la mirada si quieres hacer más grande la atención entonces sostén la mirada lo que no debes hacer por ningún motivo es mirar hacia abajo pues eso denota miedo si mi madre su gente señor persiguió a mi mamá con perros a través de la nieve pero hoy es un día de perdón cierto 5 no dejes que otras personas dirijan tu atención cuando alfi se encuentra con luca el capo que tiene más poder que él al fin no se deja intimidar y esto lo logra evitando la mirada de las personas que buscan su atención quienes fuimos bendecidos con el don de la visión dice que pasemos al menos media hora de nuestro día con los ojos cerrados para que podamos comprender un poco mejor la la oscuridad y así incrementemos nuestras donaciones y eso así que no importa si estás con una persona más poderosa que tú tú solo debes mirar a quien deseas prestar atención en el momento que decidas hacerlo por ejemplo si estás platicando con una persona y otra persona interrumpe la primera mientras habla no veas a quien interrumpa no lo hagas sino hasta que la persona interrumpida termina su idea eso deja claro que tu atención es algo preciado para ti y que tú estás consciente de a quién decides dársela punto número 6 utiliza a las personas para servir a tu propio propósito utilizar a la gente suena como algo no ético pero a veces puedes hacerlo de modo amigable incluso puedes conseguir amigos en el proceso lo que hace al fin este rubro es que siempre tiene claro que los negocios están por encima de las amistades pero en el camino a conseguir sus propósitos logra congraciarse con las personas por eso es que alfi siempre consigue que las personas lo ayuden esto lo hace cautivándolos y enseñándoles por qué el alfi salomons es el me es la mejor opción para que los otros también consigan sus objetivos 7 no te disculpes si no sientes culpa y también quiero que sepas que he pedido disculpas a través de mí dios por abusar de ese día sagrado para hacer que te golpearan y arrestaran eso hice además quiero extenderte mis más sinceras disculpas personalmente esto no quiere decir que no reconozcas tus errores al fin lo hace pero sólo pide perdón cuando siente culpa este personaje inspira respeto porque incluso es honesto a pesar de que su honestidad pueda llevarlo a una situación incómoda o fatal eso lo puede soportar lo que no parece poder soportar es que lo incriminen por algo que no cometió seguramente has estado en esta situación tú qué haces pides perdón incluso cuando no tienes la culpa si es así es como muchas personas muchas personas van por la vida disculpándose sólo para simpatizar o para no crear más problemas puede ser una buena opción pero no es el estilo de alfi si quieres tener una personalidad parecida a la de alfi salomons e inspirar respeto de manera inmediata entonces no lo hagas porque porque si lo haces por ejemplo con alguien con quien vas a entablar una relación social o laboral o romántica a largo plazo esta persona puede pisotearte eventualmente sabiendo que es una persona que acepta los errores de los demás sólo por temor al conflicto por otro lado aceptar sus verdaderos errores cuando te equivocaste no sólo es honesto también te hace ver confiado y seguro así que hazlo amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos a la próxima